Este fin de semana, nuestra estación hermana Radiante FM 98.3 realizó por segunda ocasión su concurso de Castillos de Arena en la playa del Hotel Club Regina en nuestra ciudad, a la cual acudieron alrededor de 40 niños, acompañados de algunos familiares y amigos cercanos para que los apoyaran a construir el castillo más creativo y original. Durante algunas semanas se invitó a la audiencia de Radiante FM y TV Mar a acudir a dicha actividad, a la cual se registraron 15 equipos formados por 3 y 2 integrantes y niños de edades de entre 3 y 12 años de edad. Cabe mencionar que este evento se realizó con todas las medidas de higiene para la seguridad de los asistentes, en la cual se festejó a la audiencia infantil de nuestra emisora, en la que por cierto cuentan con un espacio radiofónico llamado Castillos de Arena, transmitido todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, y en que se encargan de entretener e informar de diversos temas de una forma divertida y entretenida a los más pequeños del hogar. Se contó con la participación del escultor de arena Francisco Calvillo como jurado, quien se encargó de elegir a los tres castillos más creativos y originales. Los equipos ganadores fueron, tercer lugar, Mexicanos al Grito de Tierra, segundo lugar, el equipo, sin nombre, y el primer lugar fue para Catratonic. Todos los equipos tuvieron aproximadamente 45 minutos para construir su castillo, para el que solo utilizaron la arena, una cubeta, palas de plástico, objetos que encontraron en la playa como conchitas o algas y eso sí, mucha imaginación. Los tres primeros lugares gozaron de varios regalos y el resto de los participantes no se fueron con las manos vacías. Sin duda, un evento para recordar, en el que los presentes, además de divertirse y convivir con sus familias, aprovecharon para darse un buen chapuzón en el mar. No cabe duda que los niños tienen una imaginación enorme y no tienen límites, pues nos sorprendieron con sus creaciones y explicación del por qué su castillo, nombre y forma de este. Agradecemos a nuestros patrocinadores, equipo de ventas de CPS Media, asistentes y, por supuesto, a nuestros radioescuchas pequeños y no tan pequeños. Que la magia, imaginación y diversión continúen. ¡Feliz Día del Niño! Con información e imágenes de Fernanda Bojorquez, CPS Noticias.